El emprisonamiento de una joven chica. Lo que quiero es un off the shelf. Fue bastante desconcertante para aquellos que conocieron a Leonard, pues aseguraban que de niño era brillante, bien portado, buenas calificaciones en la escuela, en general un niño que no daba problemas. Nació un 29 de octubre de 1945 en San Francisco. Lo único que remarcaban es que en su infancia el divorcio de sus padres sería algo que lo marcaría emocionalmente. Tenía seis años cuando su personalidad amable, alegre y sobresaliente comenzó a cambiar. Con el tiempo comenzó a presentar una personalidad depravada y cruel, siendo sus propias hermanas víctimas de su obsesión con el contenido para adultos, pues las obligaba a desnudarse para ser fotografiadas. Y como en el caso de algunos otros asesinos seriales, también lastimaba cruelmente a toda clase de animales como los ratones. Que posteriormente disolvía en ácido. Esto a grandes rasgos sería lo que definió su personalidad de la infancia. En 1965, a la edad de 19 años, Leonard se alistó en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos y estuvo en la guerra de Vietnam. Esta etapa de su vida provocó que sufriera un colapso delirante y posteriormente sería diagnosticado con un trastorno esquizoide de la personalidad. En la década de los 70s, se fue a vivir a una comunidad hippie en la costa oeste, atraído por la idea de experimentar el amor libre. En aquel lugar, tuvo a una pareja quien posteriormente lo abandonó, tras descubrir que en secreto rodaba películas para adultos. En aquella comuna hippie comenzó a obsesionarse con la idea de que pronto ocurriría una guerra nuclear. Con eso en mente, buscaría prepararse para ese suceso. En ese momento, conseguía dinero robando autos. Hasta que fue atrapado y tuvo que pasar unos meses en prisión. Al cumplir su pequeña sentencia, buscó otro asentamiento hippie al norte de Carolina y en ese lugar conocería a su segunda pareja, Clara Limbalas, con quien se casó. En ella vio a la pareja perfecta, pues compartían aficiones similares en la intimidad. De hecho, ella sería la protagonista de algunas de sus películas que rodó. Sin embargo, su relación no duraría mucho debido a su condición mental, pues su obsesión de Leonard iba más allá. En el 83, su visión de salvarse del holocausto debido a la guerra nuclear, lo llevarían a comenzar la construcción de un búnker. Esto en una cabaña propiedad de su exesposa. Y justo en aquel lugar sería donde ocurrirían los aterradores sucesos. Por aquella época, sería cuando le quitó la vida a su propio hermano, Donald. Según su exesposa, él lo consideraba algo así como un parásito. Y creía que todo hubiera sido mejor si él no hubiera existido. Otra persona cercana a él también desapareció. Posteriormente se sospechó que él era el responsable, pues se trataba de su mejor amigo Charles Gunnar. Identidad que incluso se apropió durante varios años. Ese lugar alejado y solitario que planeaba fuera un búnker, se convirtió en el lugar perfecto para que cometiera los más inquietantes actos. Pero esta historia va más allá, pues sus depravados pensamientos encontrarían un cómplice, que estaba tan desequilibrado mentalmente como él. Charles, un hombre que conoció al publicar un anuncio en una revista para aficionados a los juegos de guerra. Charles era un hombre nacido en Hong Kong, proveniente de una familia adinerada, pero disfuncional. Su padre era muy autoritario y él se negaba a seguir las normas. Buscaba la manera de siempre llevarle la contra a su padre, siendo cada vez más rebelde. Y a pesar de no necesitarlo, comenzó a robar. Y ese sería el motivo por el cual sería expulsado de algunas escuelas y fue llevado a los Estados Unidos. Pero en este nuevo país no mejorarían las cosas. Incluso sería el causante de un accidente donde atropelló a una persona. Y sin pensarlo, se daría a la fuga. Para evitar posteriores represalias, se enlistó a la marina, mintiendo en su solicitud. Pero en la marina también fue señalado por robar armamento. Aquella situación lo llevaría a ser condenado a 14 años de prisión. Pero a finales de 1982 fue puesto en libertad. Unos meses después de este episodio, conocería a Leonard. En poco tiempo, Charles y Leonard se hicieron amigos y cómplices. Se dedicaban a secuestrar tanto hombres, mujeres y niños, con el fin de convertirlos en sus esclavos. El búnker estaba dividido en habitaciones muy pequeñas donde eran encerradas todas las víctimas. En un libro, Leonard tenía escritas algunas reglas las cuales se les imponían a los prisioneros. Una de ellas decía, De hecho, existen videos de algunas de sus víctimas estando justo en ese lugar. Por obvias razones, no podemos poner ese material aquí. Pero esos videos son una ventana a sus mentes psicóticas. Igualmente, en uno de sus videos caseros, Leonard confesaba ante la cámara sus deseos de tener una pareja sexual, lista para usar y poder deshacerse de aquella persona en el momento que él quisiera. ¡Gracias! 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 Charles entró al lugar y robó un tornillo. Alguien observó la actitud extraña de Charles y lo retuvieron. En ese momento, él le llamó a Leonard para que bajara del vehículo y lo ayudara. Por suerte, llegaría la policía. Charles, claramente acorralado, se las arregló y huyó del lugar. Mientras tanto, Leonard fue retenido y al pedir que se identificara, lo hizo con el nombre de una de sus víctimas. Al detectar su actitud sospechosa y la de su compañero, decidieron registrar su coche, en el cual hallaron una pistola con silenciador, la cual estaba a nombre de una de sus víctimas, por tal motivo sería detenido, además de solicitar registrar su propiedad. Para la enorme sorpresa de los agentes, en esta propiedad encontraron 20 kilos de huesos y cenizas humanas. Calculaban que eran de al menos 12 personas. También encontraron cintas de video con contenido aterrador. Documentos y pertenencias de todas sus víctimas. Leonard, durante el registro de la propiedad y en un descuido de los agentes, escondió algunas pastillas de cianuro entre su ropa. Al llegar a prisión, las ingirió, provocando así su muerte, sin ser juzgado. Mientras tanto, Charles huyó a Canadá, pero gracias a una intensa búsqueda fue encontrado y extraditado para ir a juicio, esto en 1999. Él declararía que nunca llevó a cabo ningún delito y que solo era un observador. La mente y el autor detrás de todos los delitos, según sus palabras, era Leonard. Sin embargo, las pruebas eran contundentes y no había duda de su participación en tan diseñables crímenes. El jurado encontró a Charles culpable de 11 cargos y sería condenado a muerte por inyección letal. Un proceso bastante tardado, ya que desde el veredicto, los abogados han llevado una lucha constante con el fin de retrasar el más tiempo posible su ejecución. Mientras todo el proceso continúa, él se encuentra ubicado en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, en California. Vaya que es un caso muy fuerte, ¿no creen amigos? Por todos los hechos, estas personas fueron conocidas como los coleccionistas de esclavos. Pero déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. También no te pierdas el podcast Paranormales, el cual se sube todos los domingos. Soy Victoria Aventura y nos vemos en el próximo video. Bye!